Esta semana conocemos a diferentes tipos de familia. Hay tantas familias como definiciones. Puedes tener esa misma palabra, es decir, cada familia es un mundo. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿A qué dificultades se enfrentan día a día? Familia es ayudarse, es comprenderse. La estabilidad es emocional, que no significa que no te pelees nunca, ni que no haya broncas ni nada, sino que significa que haya un entorno de seguridad. Este miércoles, todas diferentes, todas son familias, en Noche de Reporteros.